muy buenas con todos bienvenidos a un nuevo vídeo de racion latino el cual es un vídeo para corregir algo que dije en algunos vídeos atrás voy a mostrarles aquí mi cuenta de youtube como verán aquí tengo un vídeo que hablo sobre el grado de refinería sobre el evento como aprovecharlos también tengo un evento donde digo hablamos sobre los sitios clonados y también lo mencionó y también tengo un directo que mencioné esa parte sobre el grado de refinería el refinamiento y todo lo demás ahora de todos esos bueno de esos tres vídeos he mencionado en los tres lo mismo y en eso es donde me digamos he cometido un error ya que digamos me equivoqué pero no del todo y por eso lo estoy haciendo este vídeo para corregirme ya que siento que cada vez que hago un vídeo tengo que estar muy informado lastimosamente me equivoqué y por esa razón para las personas que van a ver ese vídeo voy a dejar este nuevo vídeo el link en la parte de abajo diciendo mira ha pasado esto me disculpo y vamos a seguir el punto es que yo dije que cuando nosotros tratamos de buscar ítems obviamente la gran prácticamente todo lo que dije era cierto solamente nadie que haya mentido solamente que me equivoqué pero cuando nosotros tratamos de tener ítems vamos a gastar bastante oro no importa porque yo sé que nadie ve en telefinería y me va a costar volver a hacer otro vídeo o editarlo por eso estoy haciendo esto para agregar digamos y tratar de de corregirme no para que la gente no diga que quizás soy mentiroso o mira te he seguido y al final lo que dices no era cierto o te equivocaste y siempre es bueno aceptar cuando uno se equivoca porque así no aprende y el punto es que yo dije que siempre es bueno buscar ítems que ya que el grado de telefinería sea verde porque ya te dice ciertas estadísticas y más no en este caso por ejemplo el ítem es siniestro que siniestro da llave como vemos va a resaltar mucho más en llave te da uno en especial y dos en llave qué quiere decir que las siguientes estadísticas pueden no ser pueden ser o pueden ser mejores que ésta porque porque te puede dar 11 en demás estadísticas te puede dar más llave porque se está enfocando en llave porque es siniestrosa te está diciendo el ítem que específicamente te vamos a dar más llave o que te puede dar otra cosa mejor otra cosa como no lo sé especial así pero igual sabe este ítem se está enfocando en llave porque ya te está diciendo que siniestro algo así estaba mencionando lo mismo por acá cuando le toca endurecido que se va a enfocar más en armadura por eso la armadura te da más y lo mismo acá en robusto que te da básico que se va a enfocar más en básico por eso te está dando ya puntos básicos pero el punto es por ejemplo aquí tenemos un ítem calma que te da 3 destrucción de cel y 3 de llave como yo te dije que va a resaltar en lo que está diciéndote ahí como es calma se va a enfocar en el lejano como va a resaltar en el lejano y ya te está dando 3 destrucción de cel y 3 lejano significa que más adelante hay una gran posibilidad pero la prioridad yo pensaba que era 100% pero no pero más adelante la posibilidad es alta de que te toque más lejano porque se va a enfocar en el lejano porque ya te está diciendo que es calma esa era mi teoría pero el punto es que me equivoqué y que el ítem que está en calma puede cambiar a siniestro puede cambiar a endurecido puede cambiar a generoso pero ahora porque cambia porque las estadísticas que te van a dar después son mucho mayores a las iniciales que ya tienes y casi siempre pero siempre pasa cuando tú aplicas cuando tú tratas de refinarlo con un grey up y te toca bless porque imagínate que a ver vamos a tomar un ítem como este referencia este es inmortal y este se enfoca en energía ok tú tienes un ítem que es calma que se enfoca en el lejano este ítem más adelante puede cambiar a inmortal puede ser que las dos últimas estadísticas de 10 de energía y 10 de energía pero qué tan probable es eso es muy improbable que te dé eso por esa razón es muy difícil por esa razón el ítem que te da calma y yo pensé que se iba a enfocar en realmente en lejano pero puede cambiar más adelante o sea no es 100% seguro de que te va a seguir dando más lejano de que éste sea el máximo lejano que tengas puede cambiar pero las probabilidades de que te toque por ejemplo 10 de 10 o 5 de 5 de otras estadísticas si es muy baja pero si te sale con bless hay como que esa probabilidad aumenta y eso mismo pasó con este ítem que yo tengo acá que yo mismo lo grabé que no era endurecido este ítem era si no me equivoco creo que era el robusto a ver un momentito por acá no quiero que el vídeo dure mucho el vídeo era fuerte este este ítem era fuerte porque porque se enfocaba más en el especial y después que pasó le metí un gray up y al final me dio 38 de armadura como este tiene fuerte ya me está dando 5 especial no me puede dar más que esas estadísticas porque es un ítem fuerte pero hoy me equivoqué y como verán cambio y se cambió el ítem a endurecido y se enfocó en la armadura por eso la armadura es lo que da más ahora sabes yo no me había percatado de eso de que si cambiaba o no cambiaba ya que yo casi siempre al final con oro sin gray up pero cuando tú definas con gray up y te sale bless hay una gran probabilidad de que las estadísticas sean muy altas porque a ti no te va a salir un ítem con bless y no te va a dar 1 o 2 si mínimo te da 3 te da 5 te da 7 o máximo te da 15 o 30 por esa razón eso hace de que cambie el ítem y al final esto si tú estás buscando un ítem como este de acá por ejemplo calma no que es puro lejano 5 7 lejano y más adelante no sé tú puedes pensar que te puede dar más lejano ya no que no te sorprende de que más adelante puede cambiar esto endurecido inmortal a fuerza a fuerte perdón porque el gray up hace de que todo esto todo lo que tenía planeado todo lo que ya me había mencionado no pasemos no sé si me estoy dejando entender disculpen si me he equivocado pero igual las cosas que dije anteriormente de que hoy busca un ítem fondo verde con 55 con 45 con 66 para ella tener una inicial una inicial buena y a pesar de las siguientes estadísticas sean malas al menos ya sabes que ese inicial sigue siendo buena y puede ser explotada o sea puede darte mucho más de lo que ya te da tanto como no así que todo lo demás que dije estaba bien o sea no creo que me equivocado he vuelto a ver mi vídeo porque siempre lo reviso dos veces pero ahora cuando vi los comentarios volví a ver ese vídeo volví a ver vídeos de otros youtubers y me di cuenta que lo estaban mencionando pero no me señalabas nos decían mira esto acá yo creo que es así te lo demuestro no porque siempre cuando tú dices algo si lo demuestras obviamente yo tengo que dar la razón y ahí por eso la son acepte que aceptó que me equivoco y te digo que los ítems pueden cambiar este es inmortal porque te da energía pero puede cambiar a siniestro y más adelante si te da 15 llave ya deja de ser inmortal ahora sería siniestro pero porque pasa eso por el grey up ya que las estadísticas de grey up como les dije pueden ser mínimo 3 o máximo 15 no pueden ser no sé 6 10 30 de armadura energía y todo eso te cambia digamos el plan que tenías pero de todas maneras eso no quita el hecho de que si tú tienes un ítem lo mejor sería buscar un ítem con iniciales ya buenas o con iniciales de las estadísticas que tú estás buscando como verán este ítem que yo tengo por acá que es un ítem calma que se enfoca más en lejano que yo busqué con un ítem que daba 5 5 y qué pasó después me dio 7 es genial y a pesar de que las otras estadísticas no dan nada para mí este ítem sigue siendo más útil que esto de acá porque se me da 3 lejano y 5 especial y 1 llave pero los 38 de armadura no sirve en mi caso no me sirve porque yo ya estoy full por eso este ítem acá me es más beneficioso que esto por eso le dije si ustedes quieren buscar un ítem traten de buscar un ítem con muy buenos inicios para que en caso las estadísticas en este caso cambien o te salgan mal no se te vea tan afectado porque a pesar de que este ítem parece malo para mí me sigue siendo muy útil pero para otros no lo puede no le puede parecer muy atractivo visualmente pero para mí es muy útil para parar mis estadísticas que me están faltando en cambio este ítem que no es muy útil visualmente te llama más la atención y para los intercambios ventas o cualquier otra cosa que quieras hacer este me puede ser muy útil espero no estar mareando los muchos pero no no digamos no confundirlos más pero también podemos ver es lo que estoy diciendo con mis estadísticas por ejemplo este es un ítem calma que te da lejano como vea como verán el fondo verde me da 4 lejano 1 1 básico después me dio 7 lejano más así que las demás estadísticas no pueden sobresalir de las estadísticas que ya tengo porque ya tengo 11 lejano este es un ítem normal este también es un ítem normal este de acá también es un ítem normal pero aquí por ejemplo pasó un gran cambio este es un ítem inmortal al inicio porque porque me da 12 energía y movimiento porque se enfocaba en la energía después me dio armadura como se dan cuenta la armadura no puede ser mayor a la energía porque es un ítem inmortal pero después seguir refinando y con el bless me salió destrucción de cel cambio de ser inmortal a brutal porque porque las 7 y 10 de destrucción de cel son 10 esos 10 comparado con los 12 de energía esos 12 de energía son como si fuera 6 puntos así que por eso el ítem cambio de inmortal a brutal como verán a veces uno piensa que va a seguir saliendo más de unas ciertas estadísticas pero al final he salido de otras estadísticas porque porque el grey up te cambia bastante porque el grey up te puede dar las estadísticas muy pero muy elevadas creo que lo mismo pasa con un ítem por acá con este de acá este de acá por ejemplo era un ítem a ver este me da llave siniestro este este era un ítem esta una perla siniestra me da 2 destrucción de cel y 3 de llave como verán me da más llave que quiere decir que era un ítem siniestro porque se estaba enfocando en llave después me dio 10 de energía pero yo digo pero si es un ítem siniestro no me puede dar más energía así que cuando seguí refinando me dio más llave o sea corrobora de que se va a enfocar en la llave porque ya es siniestro pero que pasó salió con bless y después me dio básico que el básico es robusto así que cambió de siniestro a robusto y en este caso yo también dije que un ítem debe sobresalir en ciertas estadísticas pero si nosotros sumamos acá llave me da 5 energía que es el doble esa 10 de energía serían 5 y el básico también serían 5 entonces tendría 3 estadísticas iguales en este caso no está sobresalir en ningunas estadísticas entonces como es posible es que también en ese fallado y creo que es fallado en eso porque te considera de que esos 5 básicos es más por el hecho de que está como que blessiado no sé si será por eso así que digamos todo ese plan que tenía de buscar ítems iniciales si sirve pero no es y bueno y hay una gran probabilidad de que te siga dando lo que te dice que te puede dar ese ítem no si este ítem te dice que es fuerte que te da especial hay una probabilidad de que te sigue dando más especial si este ítem es inmortal y te da energía hay una probabilidad de que te siga dando más y más energía pero no es 100% seguro de que se va a enfocar en eso porque si te sale con brillo puede cambiar de que te da buena energía pero después te puede dar mucho más armadura o de que te da buena energía y después te puede dar mucho más llave por ejemplo así que por ejemplo este es calma no este es 3-3 calma es lejano pues lo que a mí me indica lo que a mí me hace pensar por criterio es de que se me va a dar mucho más lejano más adelante así sea uno va a sobresalir en lejano pero si me sale con brillo más adelante puede ser de que de que me toque no sé especial de que me toque llave de que me toque básico así que digamos de esa forma que yo tenía de anticipar lo que te podría dar un ítem al final no aplica ya que el grey app te puede cambiar la estrategia completamente pero eso de que buscar y tiene iniciales con buenas estadísticas sigue siendo la mejor manera ya que como tú no sabes cuál va a ser el futuro de ese ítem al menos ya sabes cuál es el inicio cuál es el inicio en ese ítem sabes las estadísticas que te van a dar el inicio como 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 les mostré en esta manos que yo no sé cuál iba a ser el futuro que me dio en la armadura velocidad de ataque puntos máximo es él pero sí sé cuál iba a ser el inicio y el inicio era 5 especial y 5 lejano que a pesar de que los ítems las estadísticas futuras eran malas las estadísticas iniciales siguen siendo tan buenas pero tan buenas que para mí me siguen sirviendo bueno chicos esa era mi corrección al final no es que sea un método 100% seguro es decir que endurecido te va a dar armadura de que robusto te va a dar básico al final no es un método 100% seguro pero la probabilidad de que eso pase yo sigo considerando que sigue siendo muy alta y la probabilidad de que eso cambie es porque es porque están refinando con grey app no así que ese era un punto que quería aclarar todo lo demás que mencioné en el vídeo igual sigue siendo cierto o las probabilidades siguen siendo muy altas y si tengo algo más que agregar o decir o cambiar después modificar el vídeo o quizá le elimine o haga otro vídeo y le edite porque todo esto acá toma mucho tiempo ya que la música de fondo esto esto los cortes que tengo que hacer el gasto que también tengo que hacer de tener el oro de tener el cash de que se junten los eventos para poder hacer todos estos ejemplos toma un poco de tiempo y espero que me entienda así que mil disculpas y si te tienes algo que agregar déjame en los comentarios si eres un youtuber sube vídeos al respecto que yo también miro vídeos de varias personas porque me gustan y para ver si estoy haciendo un vídeo de calidad porque eso es lo que trato de hacer un vídeo informativo que y de calidad para ayudar a los nuevos usuarios así que eso sería todo y muchas gracias